Hola amigos, saluditos a todos donde quiera que nos vayan a estar viendo, saluda ahí nena. Hola. ¿Cómo te sentís andar acá conmigo hoy? Ah, pero estoy aquí ayudándote a hacer así entregas, así a las casas. Me venimos y me siento muy contenta porque venimos muy felices y sin ninguna navidad. Saluda ahí a todos los niños que miran los videos en el canal. Saludos a todos los niños que miran al canal de mi papito y a los padres. Eso. Bueno, pues saluditos a todos amigos. Les cuento que pues hoy no teníamos planeado grabar. Hoy es sábado de gloria. Saluditos a todos donde quiera que nos vayan a estar viendo. Y pues no teníamos planeado, pero vine a hacer un mandado acá a una aldea que se llama El Reparo, acá cerca de donde nosotros vivimos. Camino a Nueva Concepción y estando ahí pues me llamó Don Neftali y me dice, hermano Pablo, ¿cuándo vas a venir a mi casa? Y yo le digo, pues será la otra semana, adiós primero. Y me dice él, es que viera que quiero que venga acá porque tengo que platicar algo con usted. Bueno, si es así, pues estoy algo cerca, le decía yo, vamos a ir. Y le digo a las nenas, mira, nos vamos. Y luego le digo, ¿dónde está? Pues me dice él, pues aquí estoy comprando pan en una panadería porque ya en la aldea se acabaron, no hay nada. Y pues aquí estoy. Ella me dice, mire, pues ya que mencionó pan, a mi favor de traerme ahí uno de mis 20 quetzales de pan. Y yo aquí se lo voy a pagar porque tengo deseo de comer pan. Y pues bueno, entonces le digo a las nenas más con ganas, entonces pues vamos a ir. Y pues ya que vaya que andaba ella para que me apoye aquí en grabarme y yo voy a hacer. Y vamos a visitar acá don Neftalí hoy es sabadito, pues ellos aquí están en casa porque como él está en recuperación, él no puede salir a ninguna parte. Y pues vamos a ver. Oigo que están corteando y no hay tortillitas calientes, me imagino. Y pues muchas gracias ahí, saluditos a hermana Edis Pérez por mi camisa. Miren, mi camisa hoy es la primera vez que me la estoy poniendo. Me quedó muy bien y muchas gracias, que Dios me la bendiga grandemente porque... Hace un poquito que se va a caer en una moto. Porque, mi nena, ¿cómo anda hoy? Hoy si quiere ir a la playa. Pero yo le digo no, peligroso ir a la playa y más vale estar en nuestra casita, van a ver. Y le dije, ¿dónde vas papá? Ah, pues voy a ir a hacer un mandado, me voy contigo. Pues aquí es la tarde. Y dice que está aburrida, está aburrida. Mmm, no, un poquito, pero un poquito porque ya. Miren. Trajimos unos panes especiales ahí para compartir con Don Neftali y su familia. Entonces vamos a pasar. Y pues, gracias a todos ahí, saluditos donde quiera que estén. Gracias a todas las familias lindas que siempre están ahí al pendiente los videos de Don Neftali. Y pues, a cada día él está mejor, está recuperándose. Y bueno, ya tenemos como unos seis días de no venir acá. Pues hoy vamos a ver cómo está. Y pues, ahí nos vemos. Pero vamos a girar acá. Así que amigos, vamos a pasar entonces a Don Neftali. Miren. Aquí abajo viene un pan bien rico. Que se miraba súper jugoso, bien esponjado, bien de aquellos panes algo grandecitos. Y le digo a la muchacha, quiero dos. Uno para mí y uno para Don Neftali. Dime, no, es el último que haya, me hijo, bueno. Entonces, decidí traérselo a él, ¿verdad? Bueno, espero que no le haga daño. Él me dijo que no le hace mal. Entonces, yo le pregunté en la llamada, ¿no le hace mal comer pan por Don Neftali? No, me dijo. Pues, pues, espero un día para no le caiga, no le haga daño. Vamos, chicos. Cuéntame como que quiere llover, está bastante nublado. Pero está bonito para andar aquí en Isicali. Bienvenido a la tortillería de la bolita. Nos asombraba nuestra tortillería. Hola, Rosita. Esta Rosita como que la están estirando acá, ya más grande. En serio. Vieron que cuando yo vine, hace como unos seis meses va a orbir. Sí. La más chiquitita, miren, hoy más grande. Y estoy echando unas tortillas súper deliciosas. Permisito. La vas a platicar acá. Ay, está la Yeli. Hola, Yeli. ¿Cómo estás, Nel? Sí, aquí la salió. Hola, Estuardito. Mira, Estuardo, te voy a enseñar algo. Yo quiero ver. Ah, ¿quieres ver? Vení para acá a poner. Ay, también quiere ver Estuardo, Nel. Yo quiero ver. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es pan. Ah, es pan. Ahora este, mira. Ay, pero esta tapada viene en otra bolsa. Bueno, este, no sé si, no está, ¿dónde está Lito? Permísame. No sé si tienen por ahí una canasta o un traste ahí porque aquí está su encargo, miren. Usted me dijo que quería comer pan. Y aquí está. Pero hay una pregunta que le quiero hacer. No le hace daño. Me dijo por el teléfono que no le hacía mal. Y yo, pues, no le voy a decir a las personas, Pablo, eso le hace mal a un él tal y pues yo se lo traje. Si le hiciera daño, pues, puede compartirlo con sus niños, ¿verdad? No, no le hace mal. No. ¿Seguro, hombre? Sí, seguro. Mira que aquí viene uno, creo que es en esa bolsa, no sé. Ajá, eso. Doña Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿No tiene un canastito por ahí? Para que eche el panito ahí, como toma la Semana Santa, hay que compartir panito, ¿verdad? Bueno, en algunos hogares ahorita están haciendo pescado con frijol blanco, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes la acostumbran? Pues bien. ¿No han hecho ahorita en estos días? Pues hicieron, parece que ayer. Ah, bueno. Hicieron las mujeres allí. Pero, como siempre se atrasan, ¿verdad? Pero, ¿verdad que bien rico? Ah, qué bien rico. Fíjense que, le voy a comentar algo que pasó en la casa. Eso fue el año pasado, para este tiempo, fue. Viene Mari y me dijo, mi amor, voy a comprar unos pescadones, pero no es pescado, no es como que filete. Es pura carne, ¿verdad? Pero, como esos vienen llenos de sal, lo pasó en agua caliente, lo lavó bien. Y el asunto fue, que ese pescado al medio tenía pura sal. Y cuando salió la comida, salada salió la comida. Y me decía ella, ay, mira, no solo lo lavé tanto y todavía le quedó sal. Entonces, no sé, ¿cuál será la recomendación? Lo que pasa es que el pescado aquí, lo ponen un buen rato en agua. Ajá. ¿En agua? Ah, sí, sí, va, buena idea. Para que la sal despegue toda la que está adentro. Si no, una hora o hora y media lo ponen ahí, le salga la sal. Y le cambian agua. Y queda bien bueno, porque... ¿No queda salado? No. ¿No le sale salado, doña Ros? No, acepta para allá, mamita. Este, para que no quede salado, si no le usa tanta la comida, ponga que lo dejan la noche remojando, ya para otro día tempranito y así. Así con agua fría. Ajá. Mire que, le voy a comentar, María agarró y en agua caliente metió el filete, va, porque es caro, o sea, este pescado vale como 78 la libra ahorita. Y nada más, yo pregunté y me dijo una doña, ah, ese pescado está entre 70 y 80 la libra, porque es puro filete, va. Y ella lo metió en el agua caliente y ahí lo estuvo moviendo ahí como para que esquilara, va. Y es que ese mismo rato no le sale, ¿no? No, 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 ese es que él lleva tiempo, como le dije, compra un día antes, lo dejan la noche mojando, ya para otro día temprano y ya está bueno ya. Y mire que el frijol salió salado, o sea, y cuando mordía el pescado, peor, pura sal. Ay, Dios mío, sabe que tuvo que hacerlo, tuvo que arreglar, creo que le echó más agua, o no sé qué le hizo, pero sí se compuso, pero, pero fue una experiencia para él. Ella puede decir, bueno, pues, no se hace así. Y ahora, pues, escucho a doña Rosa que dice que hay que dejarlo una noche remojando para que despida toda la sal. Hay quienes que ellos quieren el mismo rato, ahorita lo remojan ya el ratito y ya están haciendo la comida, no, no sale, bueno. Pues, qué bueno, yo pensé que los iba a encontrar pura gente, cojate. No, nosotros no salimos. Pero ahora sí como estoy ahorita, no. No puedo salir. Pero mire, le voy a decir algo, usted, a comparación, ¿cuándo, qué fecha fue la que vino usted? Una fecha, ocho. ¿Ocho de qué mes? Febrero, marzo. Ocho de marzo. Sí. Y ahorita tenemos, como, ocho. Hace un mes, ¿viene usted entonces? Sí, hace un mes va. Vale, hace un mes, miren cómo lo ven hoy ahí las personas. Bonito, ¿vá?